Estamos calentando el pelo, ¡un saludo! Y me dio llevo ya, perdido en la borrachera Y no más por tus amores, es que me volvió un cualquiera Me entregué al maldito vicio, ya la vida me engañó Tu querer tiene la culpa, de yo ser un desgraciado Y ante como haber perdida, de un vagabundo arrastrado Si vuelve a tener tus besos, es que se acabe la vida Ando bebido y no más, entre copas y placeres Buscando como olvidar, a tus malditos quereres Ando bebido y no más Ando bebido y no más ¡Adiós! ¡Adiós!